muchas gracias antes de nada decir que lo que acabamos lo que nos ha enseñado aquí carlos de verdad recomiendo que lo veáis tranquilamente darle la enhorabuena carlos yo al igual que le pertenezco al grupo de docentes gamificando que estamos intentando innovar hacer cosas distintas traemos entrevistamos a gente en youtube que son muy potentes a nivel nacional e internacional en el mundo de la gamificación y realmente estamos aprendiendo muchísimo y es deciros que habéis traído aquí a carlos es una de las referencias la habéis podido ver todas las herramientas que nos ha brindado dejar las guardaditas por ahí esas herramientas porque os van a ayudar muchísimo yo hoy bueno yo me llamo francisco javier martínez me todo el mundo me llama francis yo os quiero hoy hablar de una de las herramientas que tanto carlos como otros compañeros listado muchísimo para gamificar entonces yo voy a compartir la pantalla y sí y si eso empezamos en las redes sociales seguramente que muchos de vosotros me conoce por profe villamates yo no solamente bueno genial y el último en lo que me he metido yo soy profesor de matemáticas llevo ya 14 años en la enseñanza e intento siempre innovar llevo muchos proyectos de innovación aprobados por la junta de andalucía y bueno gracias a ellos nos dan cierto dinero que podemos invertir en nuestros proyectos y hacer más cosas en esto último que yo me aventurado que es genial y es una herramienta que en un principio la gente dice bueno esto es para hacer presentaciones vale sirve pero más bien genial es un todo en uno nos va a permitir hacer de todo nos va a ayudar un montón en hacer lo que no ha estado contando carlos para gamificar es una herramienta que nos ayuda a tener una base un centro de operaciones yo por ejemplo es bueno está en mi web genial y punto villamates aquí tenemos más de 60 vídeo tutoriales desde iniciación hasta un poquito más de profundización en el para aprender genial pero yo antes de esto os quería enseñar un pequeño brecado una pequeña gamificación que yo hice como para mi alumnado de segundo bachillerato segundo bachillerato aquí en españa es alumnado de 17 y 18 años esto de la gamificación no es solamente para niños de 67 8 9 10 años no lo podéis hacer para cualquier nivel yo aquí lo al alumnado de segundo de bachillerato al año siguiente se va a la universidad y se tiene que enfrentar a unas pruebas yo como profesor de matemática yo lo que hice fue recopilar todos los los exámenes todos los ejercicios tipo y lo puse aquí en powers esta prueba que se a los que el alumnado se enfrenta se llama la pago bueno pues power se refiere a star wars entonces aquí en empezar esto va a tener estructura de brecados que yo ahora explicaré lo que significa le introdujo una historia como muy bien ha dicho carlos también vamos a tener unos personajes y bueno después vamos a tener también aquí si le dais a mapas vamos a tener cuatro planetas probabilidad estadística algebra y análisis que son los bloques matemáticos a lo que se refiere mi materia para enfrentarse a esta prueba entonces cualquiera de ellos que os metáis en breakout vamos a tener misiones 1 2 3 4 5 6 y al final de cada una vamos a obtener una insignia como nos decía nuestro compañero carlos 1 1 bueno unas insignias unos datos que no vamos a poder enfrentarnos a un reto final por ejemplo en el reto 1 había un problema da igual el problema es lo de menos en este caso es un problema matemático del nivel de ellos y entonces para poder superar el problema matemático una vez que ellos lo han resuelto como sello como profesor se lo han resuelto o no bueno yo aquí le pongo un puzzle simplemente para entretenerlos del mapa y entonces aquí tenían que multiplicar por 10 el resultado del apartado b yo no me acuerdo ahora mismo de acuerdo pero si ponemos aquí la solución correcta entonces el alumnado a mira era el 1 era 0,1 la respuesta lo multiplicamos por 10 1 entonces tenían un código de esta manera en cada uno de estos apartados iban ellos haciendo obteniendo unos códigos por ejemplo en el 3 no tiene un código vamos a ver aquí en el 6 obtienen código a ver si aquí en el 6 si lo hacen obtienen un código creo que era 0 75 la respuesta correcta si 14 hemos tenido 3 14 que nos suena esto pues nos suena al número y si has conseguido la pista de cada reto ya estás preparado para el reto final multiplica por 100 claro 3 3,14 por 100 sería 314 entonces lo tecleamos entonces nos daría aquí un diploma una insignia o o que vayamos nuestra insignia o nuestro animalito lo que queráis lo vamos mejorando entonces aquí el alumnado van consiguiendo unos diplomas esto es difícil de hacer bueno esto es una parte de la gamificación no es difícil de hacer todo se hace con genial y vamos veamos el diploma que obtenían los niños son niños 17 años los niños me enseñaban el diploma y le decía oye genial ya eres máster del universo de la probabilidad pues yo te voy a subir a lo mejor en el bloque de probabilidad te voy a subir un punto o medio punto ya cada uno lo que considero oportuno pero es una manera de enganchar al alumnado evidentemente para hacer cada uno de estos seis retos el alumnado no lo puede hacer el primer día sin el conocimiento que no va a obtener hasta el final del trimestre vamos a ver por ejemplo otro álgebra por ejemplo otro mapa veis que todos estos mapas se han creado con uno de las herramientas que me ha dicho antes el profesor carlos que es la herramienta encarnate no sé si la conocéis alguno y la podéis escribir en el chat yo lo voy a escribir aquí en el chat para que usted lo compartáis ahora en facebook si os parece bien de acuerdo entonces esta herramienta encarnate te permite hacer de manera gratuita ya bastantes mapas de bastante calidad evidentemente si quieres profundizar y hacer más cosas pues tendrá una versión de pago creo recordar que la última que yo lo pagué eran 15 euros el anual esto ya lo decidí usted si os merece la pena o no con la versión gratuita se pueden hacer unos mapas ya genial fijaros aquí he puesto también distintos retos pero ya no solamente he puesto que en cada uno de estos haya un reto tengo puestos vídeo tutoriales en cada ejercicio tengo vídeo tutorial tengo el ejercicio corregido y tengo una batería de ejercicios de ese tipo normalmente también con la solución si os fijáis aquí de la entraña del infierno también salen animales pues estos animales si los cursos sobre ellos nos van a llevar a cuestionarios hechos con google form con wifi o con caju que si lo realizamos pues tendremos a lo mejor insignias o códigos que nos van a servir para los retos finales aquí podéis darle a cualquiera en este por ejemplo a ver a fijaros en este dice cuál es el valor de m para que la matriz a no es inversible y le ponemos un tiempo es decir el niño para poder hacer esto ha tenido que hacer primero este ejercicio que ha hecho el ejercicio se podría ir a esta web que externa genial donde le hemos puesto que en dos minutos nos tiene que decir aquí la solución que nos dice la solución nos dará un código todos esos códigos para que van a servir pues como anteriormente para abrir los retos finales es decir en esta gamificación o no esté precar más bien dicho yo tenía cuatro planetas cada uno correspondiente a un bloque de mi materia y en cada bloque tengo un reto final entonces cuando los niños se pasan todos los retos van a conseguir el diploma de cada uno de ellos pues en este bueno vamos a ver yo creo que lo hice contigo antes fernando si no recuerdo mal el reto 1 a ver si me acuerdo en el reto 1 que combinación de operaciones se han podido llevar a cabo si habéis hecho el problema anterior sabemos que era esta operaciones y decía enhorabuena pista 1 en la estrella entonces yo me voy aquí al reto final y yo ya sé que la primera es la estrella entonces busco la estrella y la estrella sexta la g de gauss entonces la que la segunda era era la respuesta voy a dar ya la respuesta porque yo ya lo he hecho muchas veces con mi alumnado y entonces pues aquí una vez que lo hace el alumnado obtendría un diploma al igual que antes y de esta manera conseguir 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 los diplomas de los cuatro retos evidentemente para poder hacer todo este mercado el niño necesita todo el curso escolar aunque ahora mismo estoy dando las respuestas pero para poder tener el conocimiento para poder hacer cada una de estas actividades y estos problemas el niño tiene que haber hecho el curso completo enseño un mapita más y íbamos un poquito más al grano veis este otro mapita de análisis con sus bueno aquí también ante el profesor carlos nos ha dicho oye vamos a crear avatares esto está creado con bitmoji pero ya no sólo con bitmoji porque cuando utilizamos bitmoji normalmente se saca todo en inglés y aparte con un fondo que no es transparente y hay que pasarla transparente entonces yo que hice yo como profesor tenéis la opción en el google chrome añadir esta extensión de bitmoji y estas tensiones cuando descargáis los emojis ya tienen el fondo transparente y no se queda todo blanco entonces eso es una buena idea que os instaléis el bitmoji la extensión de bitmoji aquí en chrome cada que os descarguéis un emoji de aquí automáticamente ya tiene el fondo transparente o va a ayudar bastante en este mundillo de acuerdo a la hora de subir bueno todo esto que estoy enseñando es un genial es genial y no solamente sirve para hacer presentaciones nos permite hacer gamificaciones en qué aspecto fijaros esto parece realmente una página web yo voy para atrás voy para adelante me salen ventanitas podría al inicio voy navegando esa interactividad que nos da genial y es una de las grandes fortalezas que tenemos es más también una de las grandes fortalezas que tenemos que aunque aquí no lo hemos apreciado es que lo podemos hacer todo integrado dentro de genial y podemos hacer y evitar esto fijaros voy a dar yo voy a voy a hacer yo aquí una cosita porque esta gamificación desde hace un añito y entonces todavía no había cosas que conocíamos fijaros yo le doy aquí a youtube y se me está abriendo una ventana nueva eso que pensáis es bueno o no es bueno porque claro el niño en cuanto ve este vídeo ya está en youtube y que va a preferir ver un vídeo del profe o ya se va a distraer con todo el mundo de youtube evidentemente se va a distraer con todo el mundo de youtube entonces qué podemos hacer podemos hacer que cuando le demos aquí a youtube el youtube se abra aquí en nuestro propio genial y esté todo integrado los diplomas estén todo integrado en nuestro genial y el alumnado nunca se va a salir de nuestro genial y al final va a aparecer como una página web pero que no es una página web es un genial y entonces esto nos da mucha funcionalidad y va a hacer que los niños pequeños siempre estén dentro de aquí bueno dicho esto y viendo las posibilidades que tenéis la presentación misma que ha hecho carlos que en un genial y va hoy a enseñaros cosas básicas cosas básicas que tenéis que saber de genial lo primero yo recomiendo muchísimo que os metáis en esta web genial y punto villamates punto es porque en esta web gracias a maestrico para la inicialización de genial y más avanzado tenemos cerca de 60 vídeo tutoriales desde el nivel cero a un nivel avanzado que os va a permitir hacer maravillas en vuestro genial y el break out que yo he enseñado no tiene estas extensiones con las cuales podría hacer maravillas y fijaros qué cosas más bonitas se pueden hacer dentro de esta web si alguien la puede poner ahí en facebook es genial y punto villamates punto es yo la voy a poner aquí en el chat del zoom para que ustedes la podáis poner en en el facebook si os metéis en talleres os voy a dejar aquí unas cuantas cositas universidad privada de domingo sabio si pinches aquí vais a tener una presentación de genial y que os va a servir para vosotros vais a tener el break out este de powers que en versión reutilizable que quiere decir eso o lo podéis descargar hacerlo vuestro y modificarlo cualquier modificación que hagáis a mí no me va a aceptar como lo hacéis simplemente pincháis aquí en break out power se oirá al powers al genial y que yo he presentado pero fijaros que aparece aquí rehusar este genial y eso quiere decir que cuando ustedes pinches ahí se os va a ir a vuestro panel de genial y que ahora lo enseñaré más tarde lo que es y se convierte en vuestro cualquier modificación que hagáis no me va a afectar a mí hasta original cuánto cuesta usted esto nada es totalmente gratuito lo que ha dicho carlos mi objetivo principal aquí es que el alumnado se sienta motivado y que haga las cosas porque él quiera no porque nosotros como profesorado como padres lo obliguemos en el momento que consigamos que el alumnado se motive y que haga las cosas porque él quiere hemos conseguido lo que queríamos carlos antes decía que todos los meses tenía un día que era una misión y que no era una pérdida de tiempo no para nada porque los niños para llegar a ese día y disfrutar de ese día de la emoción de la misión o aseguro que el otro día han estado más atento han trabajado más y al final estamos ganando tiempo y cuando nosotros los niños le pedimos un poquito de niño ahora necesitamos atención los niños prestan atención porque van a saber que van a tener una recompensa van a tener días que van a hacer skate room va a haber días que van a hacer misiones especiales que no van a estar trabajando con matemáticas lengua realmente si están trabajando aunque ellos solamente ven personal pero realmente si están trabajando y es porque están motivados ya no solamente voy a tener reutilizables este voy a tener una plantilla más simple de brecao es relacionada con pagos voy a tener todos los mapas aquí en otros reutilizables que no queréis todas las diapositivas que tiene este mercado que tiene cerca de 150 180 no sé podría tener aquí los mapas fijaros que solamente creía el mapa este pues descargar estos mapas para descargar la buena no aparece lo de reutilizables que tienes que hacer para que aparezca lo de reutilizable fijaron le dais a estos tres puntitos de la aquí en inferior derecha que dais aquí y le dais en enlace social ver enlace social en cuanto se ve el enlace social va a aparecer aquí el botón de reutilizable bueno pues ya simplemente lo reutiliza y lo llevaréis a vuestro panel de geniales y podéis usar este mapa que yo creen en encarnate hace ya bastante tiempo hace un año y pico y lo podéis usar para ustedes cuánto cuesta nada es totalmente gratuito de acuerdo a mí me llevo mucho tiempo hacerlo pero no tenéis que hacer nada mi objetivo son los mismos más cositas que tenéis aquí aquí he puesto algunos modelos de candados que esto era lo más que se podía hacer un hace un año en genial y yo lo voy a enseñar simplemente bueno pues si lo queréis reutilizar aunque voy a enseñar a más cosas para que podáis hacer estos candados y otras cosas que bueno son brutales fijaros esto esto era uno de los retos finales que yo tenía en el power si dice escribe el pseudónimo solo el nombre del estadista que escribió dicho libro ellos a medida que iban haciendo los retos les salió alicia en el país de las maravillas y yo aquí en el reto finales decía escribe el pseudónimo del estadista que escribió dicho libro claro ellos tienen que buscar en internet qué persona escribió alicia en el país de las maravillas y escribió el pseudónimo que era un estadístico un estadista entonces cuál era el pseudónimo luís carro creo no luís entonces fijaros que yo voy escribiendo y parece que va escribiendo a máquina el niño realmente no está escribiendo a máquina son diapositivas distintas luís entonces ya que ya conseguía el tesoro y conseguía el diploma más modelos de candados de aquellos imaginaros que queréis enviarlo un whatsapp al profe de la profe el resultado aquí está el teclado aquí bueno esta es mi niña haciendo escalada profe el resultado es si no recuerdo mal era menos 3 pero imaginaros que yo me equivoco 7 lo sentimos no ha acertado me voy a darle para atrás y voy a poner menos 3 menos y fijaros que se ha escrito al menos 3 a las 8 y 35 tal simplemente estos son pantallazos de acuerdo pero fijaros parece que el niño le está escribiendo un whatsapp al profe bueno pues una manera de enganchar al niño y hacer otra cosa distinta de acuerdo y este uno que hemos visto previamente esto era lo más hacer este tipo de candado real lo más que se podía hacer un año pero entonces apareció una asociación que se llama skate lo voy a dar aquí en inicio volvemos para que nadie se pierda si hay alguna pregunta fernando ustedes me la decían en facebook me puede interrumpir perfectamente porque una cosa muy importante que yo quiero que os vayáis preparando es que vayáis encendiendo los ordenadores que ya están entendidos os vayáis metiendo en la página web de genial y o introduzcáis en genial y os de llena de alta ya sea con vuestro usuario de google tarde de 5 o 10 minutos porque porque después nosotros vamos a empezar a trabajar a mí no me gusta dar clases magistrales que yo solamente hablo y ustedes no actúan me gusta que ustedes actuéis os voy a enseñar esta página web y una vez que todos ustedes hayan entrado en genial y hayáis visto esta página web voy a hacer cositas conmigo en genial y y vamos a conocer las cosas básicas de genio de acuerdo bien con esta página web de genial y genial y punto villamater punto es en sí nuevo dime cuéntame justamente están preguntando los profes y muchos profes están preguntando si es necesario descargarse algo para utilizar genial y genial y es verdad no lo he dicho es una herramienta online fijaros me voy a meter en la página de genial y mira voy a poner en google genial y fijaros yo solamente estoy diciendo genial y genial y genial y pero yo en ningún momento estoy diciendo cómo se hacen las cosas esto asimismo cuando yo a los niños les digo hablo matemáticas primero les digo que cuál es nuestra finalidad cuál no es nuestro objetivo qué es lo que vamos a aprender y después ya le enseño las cositas aquí estoy utilizando la misma técnica yo quiero que ustedes veis la finalidad qué cosas podemos hacer y después aprenderemos a hacerla habrá que dedicarle muchas horas o hice la iniciación pues mira yo solamente puesto en google genial y ya está genial y vale lo podéis pronunciar de muchas maneras como queráis y pulsáis aquí a mí como yo ya estoy con mi usuario de google a mí ya me va a entrar pero ustedes simplemente nos va a pedir que entréis con vuestro usuario de google no sé si demás o alguno más de acuerdo aquí pondrá login usted le da ya login y entráis mientras entráis que algunas personas tardan un poquito más yo voy contando un poquito la página web contexto la respuesta es totalmente todo online lo único que hace falta es tener internet tanto para ustedes como para el alumnado si queréis descargar estas cosas los vuestros geniales tenéis que ser premium pero normalmente se trabaja todo online sirve para el alumnado va a poder verlo desde el móvil va a poder verlo desde la tablet va a poder verlo desde el ordenador desde la tele desde cualquier lado está ya todo adaptado todo esto que yo estoy enseñando de power works punto villamates punto él lo podéis ver desde el móvil perfectamente bueno voy a enseñar esta página web que os va a interesar en los siguientes aspectos en el primer aspecto es que aquí nosotros vamos a ver esto primero iniciación a genial y aquí habrá hay un vídeo de 20 minutos fue creado por rubén maestrico que seguramente muchos de ustedes lo conocéis y que ayer estuvo también aquí en en las ponencias bueno pues fijaros en esta iniciación genial y tenemos tipografía imágenes bueno cuenta las cosas básicas y el tutorial completo son 20 minutos nada más de tutorial es decir que lo explica muy bien lo ve una persona que explica muy bien muy clarito y bueno lo podéis ver si cualquier cosa no enteráis conmigo aquí tenéis los vídeos y después aquí tenéis un universo habéis visto hay ocho vídeos yo he dicho antes que había más de 60 vídeos tutoriales verdad pues aquí encontré esos tutoriales vamos a ver algunas de las pequeñas cositas que se pueden hacer con esto bueno podemos hacer aquí cruz y gramos en este de clic and by fernando yo antes no te lo mostré vamos a verlo cómo funciona esta página si pulsáis aquí tenéis un vídeo tutorial una persona que lo explica los vídeos tutoriales hasta ahora la gente me dice que lo entienden todo muy bien por los comentarios que recibo no suelen ser muy largos y bueno aquí tienen las plantillas en castellano incluso por ejemplo esta plantilla de sandbox que ahora lo nombraré junto con skate son de las asociaciones que están creando extensiones de genial para poder hacer más cosas pues fijaros vamos a ver está que podríamos hacer con esta voy a enseñar solamente tres extensiones pero digo hay más de 60 tutoriales aquí imaginaros la cantidad de cosas que se puede hacer bueno entonces le voy a dar aquí para que lo podamos a ver que se cargue dicen números primos hasta el 20 pulsas son los números que no sean primos el que no sea de matemáticas dirá esto que es los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores lo bueno el 4 es múltiplo de 2 sí porque 2 x 2 4 bueno este es compuesto hay que pulsar sobre todos los pares son compuestos menos pulsamos indiferente que tengáis el conocimiento matemático de acuerdo aquí lo que estamos es fijaros estamos pulsando sobre elementos y están desapareciendo bueno el 15 también es múltiplo de 5 pues lo quitamos el 9 es múltiplo de 3 lo quitamos vamos a pulsar la vez que ocurre fijaros desde el momento que hemos pulsado el 9 aquí nosotros como profesor no está saliendo un figma no está diciendo si el alumno lo ha hecho o no entonces esto solamente aparece cuando está todo correcto y que vamos a hacer aquí aquí le vamos a poner una interactividad es una interactividad que cuando pulsemos allí ahí nos llevará a la siguiente diapositiva es decir el alumnado del nivel que sea no podrá ir al siguiente a la siguiente diapositiva la disco o al siguiente reto a la siguiente página hasta que no haya hecho el pre el previo de esta manera nosotros como profesores sabemos si el niño ha hecho todo el juego si ha llegado al final del juego porque al final del juego le daremos un diploma un código de acuerdo fijaron este encuentra todos los pájaros bueno pues esto sería una actividad para un nivel de primaria pues todos los pájaros pues le daría y le podríamos poner cronómetro de acuerdo bueno aquí tenemos este que es podemos pulsar hacer desaparecer cosas y cuando se desaparezcan todas las cosas que queremos nos devuelve un feedback recordar la palabra feedback vamos a ver aquí uno de los que más se utiliza el de drag and drop aquí tenéis el vídeo tutorial y aquí tenéis muchos ejemplos de drag and drop para testoros para clasificar frutas para hacer bombas o desactivar bombas para clasificar un buen palabras fijaros yo voy a hacer aquí una de clasificar palabras aguda llana o esdrúcula una cosita ustedes ven que aquí esta palabra rehusar o reutilizar para que pensáis que es eso porque esta plantilla que yo he creado ustedes le dais aquí y automáticamente se iría a vuestro panel de genial y sería vuestra cuántos cuesta nada el trabajo que yo le dediqué a esto el trabajo que dedico es que ella hace la extensión es un trabajo que hemos hecho para que otros profesores puedan reutilizar coger este trabajo y que no tengan que hacerlo todo desde cero quienes son los beneficiados el alumnado lo he conseguido gracias genial con eso me di por contexto me dice clasifica las siguientes palabras bueno yo aquí lo he puesto de una manera muy sencillita avión león va a sumar la aguda vaca cabra son las llanas y hidrópolas médico mociado evidentemente esto estaría desordenado pero para el ejemplo que ustedes veáis lo que está esta manera bueno fijaros que puedo hacer puedo mover las cosas y colocarlas es una actividad interactiva y fijaros lo voy a ir colocando que pensáis que ocurrirá esto ya para hacer para poder hacer esto hay que tener un nivel me acuerdo nosotros íbamos a voy a enseñar el nivel básico dentro de diez minutitos o menos vamos a empezar a toquetear cosas y vaya tener que hacer cosas ustedes que ocurrirá fernando yo no sé si tú estás por ahí que ocurrirá o tú que piensas que ocurrirá cuando yo es murciélago lo suelta aquí ocurrirá algo recibiremos un feedback la respuesta es sí mira lo voy a mover lo voy a soltar a la de una a la de dos y a la de tres lo suelto obtenemos un feedback y genial guarda este código para el tesoro final y nos pone un 1 siguiente una actividad fue creada para un libro que ha sido una ramificación para sexto de primaria y bueno es algo muy grande que se ha hecho el viaje de agua siguiente entonces ya nos permitiría ir a la siguiente actividad de acuerdo este es el tutorial de cómo se hace esto que ustedes no lo queréis para nada bueno qué más cosas podemos hacer apertura de tesoros podemos desactivar bombas podemos hacer sudokus vídeo tutorial y plantilla la plantilla en español y esta es la plantilla en francés me acuerdo que son los que que haya que enfocar todo esto se puede hacer podemos hacer unir con líneas el juego del memory pero mira aquí o sudoku de otra manera más sencilla podemos jugar al ahorcado que esto imaginaros lo para lengua o para buscar palabras lo bueno que puede ser feeling the gap este es otro de los que me piden muchísimo para hacer venga voy a mirar pues si le doy aquí arriba miré al vídeo tutorial en español y aquí la plantilla en español bueno vamos a darle a esta plantilla y veis que aquí tenéis ya para reutilizar e incluso yo me acostumo siempre a poner este icono que lo pinché sobre él y automáticamente se va a vuestro panel y ya lo tenéis bueno pues aquí en esta plantilla qué diferencia tenemos con la red interior en inglés español lo que queráis el nivel de dificultad lo voy a poner ustedes pero lo que yo quiero enseñar con esto es que se puede escribir yesterday i was last week they were y me voy a equivocar aquí was we was super it is validar le doy a validar a la de una a la de dos y a la de tres que ocurre me dice oye mal mal has hecho mal qué ocurrirá cuando lo hagamos de manera correcta correcto y aquí le pondremos una interactividad qué significa la palabra interactividad que cuando pulsemos fijaros que ahora no hay interactividad yo pulso una manita y no se va a ningún lado pues lo suyo es poner una interactividad como en este icono ven la manita y la diferencia para que cuando pulsemos se vaya a la siguiente actividad y bueno vamos a terminar ya de enseñar plantillas pero fijaros podéis de marcar celdas esta es genial y bueno aquí tenéis muchísimas plantillas vámonos al inicio de la página web porque os quiero enseñar todavía dos cositas más fijaros aquí simplemente o enseñado tutoriales que devuelven feedback pero es que aquí hay más trucos más tutoriales de genial y que nos devuelven feedback pero nos interesan muchísimo para hacer tipo de juego el de las ruletas este os viene genial por ejemplo a las personas de inglés para se pueden poner hasta cuatro ruletas y podemos lanzar las cuatro ruletas en uno que ponga pasados hay que hacer pasado simple por ejemplo presente futuro en una ruleta en otro que ponga los pronombres yo tú él en otro que ponga la acción en otro la frecuencia y que el alumnado tenga que hacer una frase en inglés podría hacer puzzles podría hacer el efecto de pasar de página como si fuese un libro bueno podría hacer podéis meter los pdf integrados dentro de genial podría hacer un montón esto meterlos aquí y poquito a poquito a poquito irlo viendo aquí en esta página web o también tenéis la opción aquí tenéis mis redes sociales aquí tenéis mi canal de youtube el canal de youtube lo voy a poner por aquí en el chat es profe villamates por si lo queréis poner en facebook y las redes sociales soy profe villamate el canal la verdad que tiene un año y ha tenido muy buena aceptación para un año de vida que tiene considero yo que tiene bastantes seguidores fijaros a mí me gusta bueno podéis pulsar aquí para ir al canal y aquí en otras webs geniales para reconocer el trabajo que están haciendo otros compañeros os recomiendo muy mucho que visitéis esta de skate y está de samba que son dos asociaciones que están creando las extensiones otras personas estamos creando vídeo tutoriales para saber cómo funcionan estas extensiones pero el trabajo que están haciendo estado estos estas dos asociaciones es brutal es que está en francés y samba está creando unas plantillas automatizadas para hacer tanto el pasapalabra hace bingo se está haciendo maravillas el juego del lince y bueno fijaros este de docente gamificando que aquí estamos haciendo web minas todos los jueves que traemos a gente muy potente en el mundo de la gamificación y nos explican cosas que hacen una cosita que yo quería enseñaros antes de ponernos a trastear un poquito durante 20 minutos banco de recursos no sé si estará alguien me podrá hablar por ahí pero me podéis decir cualquier curso cualquier nivel del banco de recursos esto es un banco de geniales donde hay miles y miles de geniales muchos de ellos reutilizables que lo podéis descargar para vosotros antes me comentaron que creo que para niños de ocho años que creo que de tercera primaria historia a ver si hay algo aquí para niños de ocho años venga le voy a dar a empezar vamos a ver si hay algo no lo sé venga hemos dicho niño de ocho años fijaros que hay desde los tres años hasta 18 años aquí no hay mil geniales ni dos mil geniales hay miles y miles de geniales a ver más cositas ocho años yo creo que el tercer curso más o menos a ver pulsamos aquí y habrá algo de historia o de matemática de inglés no tengo ni idea vamos a verlo fijaros aquí tenemos ciencias sociales que es de historia pues sí pues si hay cosas de historia voy a dar la que historia pues parece que hay algo hay algo algo no fijaros todos los geniales ya creado por otras personas d de historia para alumnado de tercero de primaria de ocho años ustedes aquí simplemente lo tenéis que hacer es esto que es ponen la r son reutilizables qué significa eso que os lo podéis llevar a vuestro panel y adaptarlo aquí tenéis una barbaridad de cosas hechas queréis repasar juana me imagino que será juana la loca que queréis repasar algo de juana la loca pues simplemente coge este genio y se lo pone a vuestro alumnado no tenéis que hacer nada no tenéis que tener ningún tipo de conocimiento claro si queréis compartir usted un genial y que tengáis súper bien hecho y que lo pongamos nosotros en este banco de recursos que tenéis que hacer comparte tus geniales si pulsáis aquí o llevará un formulario de google lo podéis compartir e incluso cuando estoy aprendiendo genial si queréis o tenéis dudas y queréis que alguien la resuelva aquí un grupo de telegram que ellos ya ha perdido la cuenta las personas que somos estamos personas de varios países y no solo países latinos también hay italianos portugueses brasileños ingleses de habla inglesa y estamos cerca de siete mil quinientos siete mil seiscientos vamos para los ocho mil de acuerdo entonces esto es algo que merece la pena que os metáis aquí en la web de geniales.villamates y me metéis en este grupo de telegram en el banco de recursos dicho esto yo creo que ya todo el mundo habría entrado en geniales y podemos hacer la iniciación alguna preguntita por ahí antes de empezar señores que yo ya he hablado mucho ahora quiero que también alguna cosita estoy viendo ahora mismo los comentarios están felicitando y agradeciendo querido francis por todo el material que nos estás proporcionando dicen y muchos muchos han dicho que te siguen en youtube que ya conocían tu página y que eres una eminencia del tema de también hay una preguntita de que nos dice cómo se puede utilizar para alumnos con alguna discapacidad es decir educación especial mira para la educación especial los límites no lo van a los niños de educación especial van a tener ciertos límites pero en el genial y el contenido del genial y eres tú el que lo pones uno nosotros ponemos el contenido que queramos el contenido la dificultad la que nosotros queramos entonces si tú tienes niños con discapacidades tendrás que ver qué tipo de discapacidad si la discapacidad es que tiene cierto retraso mental y el niño con 12 años tiene un nivel de 8 años pues no pasa nada te meten los geniales de aquí de 8 años y el niño ese podrá hacer cualquier genial cualquiera es decir la dificultad nivel lo vamos a poner nosotros el niño no tiene por qué saber que un genial y hecho para niños de 8 años nosotros le presentamos el genial y decimos venga vamos a hacer esto esta actividad y esa actividad el niño va a hacer una manera con dibujos como lo han presentado ante el profe carlos carlos borja pues se va a animar el niño va a conseguir insignia cuando consiga actividades a esa insignia le vamos a poner un cinturón negro después un cinturón marrón va a ir progresando entonces el niño se va a alegrar es decir se va a adaptar o se va a hacer para niños con discapacidad igual que para cualquier niño aquí no hay diferenciación en la adaptación la hacemos nosotros como docentes la herramienta está online es para cualquier persona tanto para el nivel universitario como para un nivel de primario la el nivel lo ponemos nosotros creo que ahí respondo no sé si si ahora el niño tiene dificultad no puede utilizar el ratón no puede utilizar el teclado entonces ahí entramos ya en otro tipo de dificultad de acuerdo entonces lo mejor tú lo que tendrías que hacer es utilizar otras herramientas donde el niño pudiendo mover mano hacia arriba mano hacia abajo haga cosas para eso puede utilizar por ejemplo scratch no sé si la conocéis que hay con una cámara web si puede detectar si el niño se está moviendo de acuerdo pero eso sería otro otro tema bueno nos vamos con genialio os parece y hacemos cosas sencillitas para que no se nos vaya mucho la hora me a nuestros son los mapas este el contador si hay más pregunta por ahí a mí me puede cortar todas las veces que quiera de acuerdo perfecto venga de hecho a mí me gustan normalmente en todos los talleres que yo estoy dando durante todo esto este año que son unos cuantos me gusta que la gente interactúe a lo mejor pregunto yo a ustedes los que estén aquí que podéis hablar se parece y un método no nos fregamos yo no soy muy malo fijaros esta la tenía aquí que antes también profe carlos no ha enseñado cartas veis esta plantilla esta plantilla ya nos ofrece genial y yo aquí no he hecho nada directamente simplemente tendría que cambiar los nombres que esto es lo que vamos a hacer hoy ver cómo se cambian estas cosas otra cosa permitidme que enseña otra cosa antes de empezar os voy a enseñar me pidieron un currículum vital pues yo con geniales que no solamente para hacer presentaciones yo le hice mi currículum vital con con geniales y se los mandé y me dijeron que guay está esto parece una página web una página web en mi currículum inicio sobre mi proyecto en los que he trabajado planes es más fijar hasta que qué punto que podéis poner aquí como para pasar páginas de acuerdo entonces medio artículo en los que he participado colaboraciones redes sociales es decir que al final esto puede servir también para hacer vuestro currículum vital de una manera muy muy fácil bueno como empezamos con genial porque lo primero yo me voy a google y qué pensáis que vamos a hacer pues poner la palabra genial sencillo no hasta ahora muy fácil vamos a meterme claro aquí tenemos un problema ahora para mí que claro yo ya estaba con mi usuario pues yo me voy a meter me voy a salir y voy a volver a entrar yo espero y deseo que ya todo el mundo hayáis podido entrar recordar que cuando entréis por primera vez os va a preguntar con qué finalidad os dais dar tan genial que si soy empresa que si soy profesores para que pues sólo hace sobre todo para saber qué tipo de público tiene genial porque imaginaros que el 90 por ciento de los usuarios de genial y son docentes entonces la empresa genial y a que destinará más esfuerzos a crear plantillas y cosas para los docentes entonces por esas primeras preguntas no os preocupéis bueno pues entonces venga yo me voy a meter aquí y es como si yo no hubiese entrado bien genial y ahora me dice regístrate o inicia sección pues vamos a darle a inicia sección y fijaros que es fácil va a ser inicial sección porque aquí me da la opción de empezar con google o con otros yo como tengo cuenta de google pues yo voy a entrar con google me digo yo quiero entrar con google y entonces me va a decir oye con qué cuenta de google quieres entrar pues yo tengo aquí unas cuentas mientras con la cuenta de la mía personal para que donde tengo una bastante cositas pregunta que me hacen la gente oye esta herramienta está genial francis todas las tensiones que hay en tu página web que son muchísimas son muchas horas hay un rollo es que me tengo que hacer premium no todo lo que encontraréis en la página web genial y punto villamante punto es aparte de ser gratuito se puede hacer con la versión no premio en un principio en un principio yo no aconsejo que hagáis premium en ninguna herramienta ahora cuando llevéis tiempo y la probéis y digáis que me hace falta esta plantilla que más guay me hace falta esto entonces voy a hacer los premios pero en un principio para esto que te ando y conociendo no hace falta hacer este premio para hacer maravillas de acuerdo por ejemplo para hacer las carpetas si hay que hacer premio pero bueno cuando tenéis poquitos geniales no hace falta hacer premium y para meter el audio hay trucos para no ser premium y ponerlo ahora iremos contando poquito a poquito bueno aquí tenéis esto y ustedes seguramente esto lo tengáis vacío entonces le podéis dar aquí a crear genial o aquí a creer geniales lo voy a dar a creer lo más importante bueno una de las cosas más potentes que tiene genial imaginaros que no lo voy a hacer ahora mismo pero voy a hacer un currículum vitae yo quiero un currículum vitae pues yo pongo aquí currículum vitae cv lo reconocerá como cv a ver si genial y tiene alguna plantilla que me pueda servir para currículum vitae seguramente a mira currículum vitae básico genial porque con un vitae genial 2 oye tiene plantillas tiene unas cuantas plantillas fijaros aquí hay alguna que pone una estrellita para qué pensáis que servirá esta de la estrellita porque estas son las premium bueno pero cuántas no premio una hay hay un montón entonces el equipo de genial y que tienen para crear plantillas es grande y fijaros que tiene un montón de plantillas creadas pero no solamente para hacer currículum vitae antes carlos no hablaba de gamificaciones voy a poner aquí gamificación habrá alguna plantilla para gamificar que yo no me tenga que calentar mucho la cabeza a ver yo he dado ante alguna plantilla yo he dicho en la página web en la sección talleres tenis plantilla gamificación pues mira hay solamente dos no dos no tres cuatro oye cuántas plantillas de gamificación tenemos tenéis un montón es más fijaros yo lo estoy haciendo porque estoy haciendo aquí la búsqueda puedo poner también infografías que nosotros vamos a hacer una para explicar la inicialización vamos a hacer una infografía pero antes de hacer la infografía fijaros lo estamos buscando aquí a través del buscador es muy importante tanto en esta aplicación como en otras saber leer la pantalla aquí yo he visto antes una barra una barra de búsqueda pues yo me tiraba me lanzado por la barra de búsqueda pero bueno a lo mejor otro fijaros hubiese visto este menú lateral pues lo leéis el menú lateral presentaciones infografías gamificación vídeo presentación mira de presentaciones 2 y el informe propuesta comercial una cosa que os quiero comentar genial y no solamente es para hacer presentaciones como powerpoint con precio es un todo en uno os permite hacer conocer la herramienta canva que para imágenes pues genial y os permite también hacer todo casi todo lo que permite hacer canva lo permite hacer también genial y os permite crear entre comillas como una página web como un vitamina que habéis visto perfectamente para gamificación es una de las mejores herramientas para que tengáis vuestro centro neurálgico vuestro centro control en vuestra gamificación bueno pues vamos a elegir una infografía voy a poner aquí infografía y dentro de la infografía voy a escoger una horizontal podéis coger la que queráis para esta iniciación de acuerdo bueno vamos a coger me gusta coger un mapa algo sencillito pero vamos que podéis para lo que vamos a hacer hoy podéis coger cualquiera yo voy a enseñar cómo funciona todo el entorno de genial y pues venga vamos al mapa básico vamos al mapa básico y leo la pantalla antes de ponerme como loco a usar esta plantilla me gusta este estos tonos o quiero otro tipo de tonos no porque fijaros selecciona paleta si os gusta otro tipo de tono elegí otro tipo de tono y ya está cuando lo habéis elegido usar esta plantilla entonces le doy a usar esta plantilla y a fin de sencillo ya tenemos una infografía creada ahora claro usted me diré claro una infografía que pone mapa básico ah pues le cambiamos el contenido simplemente cambiando el contenido ya tendríamos la infografía hecha oye y cambiar el contenido será difícil bueno vamos a esperar a ver si carga esto no sé si a ustedes está tardando tanto en cargar esta es la pantalla que nosotros vamos a trabajar normalmente lo primero que quiero que hagáis título el título está aquí fijaos vamos a empezar a leer la pantalla que hay una barra veis que aparecen varias cositas aquí hay una barra vacía no sé para qué significará aquí pone añadir página aquí están muchas categorías y aquí está como la página donde vamos a trabajar y dentro y perdona y debajo añadir página borrar zoom muy importante zoom es porque muchas veces tenemos esto muy grande y no sabemos que hay cosas en los laterales y hay veces que hay cosas en los laterales entonces quitamos zoom es uno de los problemas más habituales que nos encontramos aquí para cambiar y aquí varias cositas bueno más o menos me hago una idea aquí pone texto para qué servirá eso pues yo creo que será algo de escribir texto imágenes pues para meter imágenes evidentemente recursos no sé a lo mejor para meter cuadrado rectángulo no sé no sé elemento interactivo ha puesto puede ser un elemento interactivo que cuando pulse se vaya a otra página smart blog insertar si yo quiero meter un vídeo de youtube o un audio a lo mejor va por aquí fondo el fondo será para cambiar de fondo no tinta la pinta y páginas a página el que está seleccionado que es este bueno pues ya tenemos una idea una idea más o menos de todas las secciones está vamos a empezar a toquetear os recomiendo que yo mientras yo voy hablando a mí me gusta que ustedes vayan toqueteando y que esos tan problemas y que lo preguntéis por el chat y que si no no me entendéis lo que sea que lo digáis ahí que yo lo vuelvo a explicar también me lo dicen y yo lo explico tranquilamente más despacio y con otras palabras de acuerdo venga entonces lo primero que vamos a hacer fondo pero más sencillo bien no me gusta el fondo blanco por aquí está fernando está alguna que me pueda ayudar qué fondo gusta a ustedes venga fondo blanco yo no quiero me decís algún color fijaros podríamos podríamos podría ser azul como el color del logo de mento hoy azul os gusta fernando pero con los mapas no fijaros yo bajo aquí me aparece galería amplias una página web pisabay que seguramente muchos de ustedes conoceréis pues fijaros genial y ya tiene aquí o si tenía una marca porque soy premio aquí mira en plaza voy a poner este fernando te gustaría alguno en particular nuestro no hace mucho contraste no hace mucho contraste mira este no uno blanco mejor a ver este es este interesante fijaros si yo quiero ver más fondos lo único que tendría que hacerle darle a ver más oye y si yo quiero buscar un fondo del espacio como lo hago leo la pantalla y yo veo el fondo se me ha abierto esto miro para que un buscador quiero algo del espacio pues yo pongo aquí espacio a ver sale algo del espacio vamos 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 sale del espacio genial pues entonces esta manera no hace falta que os volváis loco buscando cosas en google primero buscarlo aquí que no te aparece aquí pulsáis en este desplegable y luego que ahí empezaba a ir porque antes lo estaba buscando nada más en amplias ahora lo está buscando empiezo también que no lo encontré ni lo que queréis aquí pues entonces lo podríais buscar en internet aquí lo podría subir el archivo esto todavía no lo voy a explicar dice aquí que pone tu equipo si yo pulso aquí yo me puedo subir cualquier imagen que yo tenga en mi equipo como la tengo yo mi equipo bueno porque me lo ha grabado desde el pendrive me lo ha descargado de internet me lo ha pasado un amigo por whatsapp y me lo ha descargado desde whatsapp bueno pues fijaros ya de las categorías fernando ya sabemos cambiar el fondo fernando te voy a coger de conejilla de india no sé si se dice si lo entiende es conejillo de india para que tú me ayudes oye no me gusta aquí que pone mapa básico yo quiero que ponga otra cosa como como cambio ese texto fernando tú tú querías que te pide el cuerpo a ti de hacer intuitivamente yo me iría al panel de herramientas a la parte donde dice el texto vale venga yo lo que te dice ya la quería y ahora pincharía donde donde quisiera escribir aquí sí pues parece que bien bien pero llevan buena intuición vale pero como ha aparecido este panel voy a pulsar aquí y veis me parece el título y ya puedo escribir el título hoy perdona espérate ahí vale y ahora oye pero yo quiero cambiar el nombre este del título fernando tú querías pincharía en donde dice título 2 lo seleccionaría y vale y ahora pongo aquí fernando tu nombre vale oye pero claro fíjate en la acción que hemos hecho hemos venido a texto hemos pulsado aquí y hemos cambiado no podíamos haber cambiado de primera hora este pregunto yo pulsamos dos veces sobre él por eso insisto tanto y voy a dejar solamente mapa que genial y tiene tal cantidad de plantillas que a veces es tan fácil elegir una plantilla y simplemente cambiar el texto y debajo voy a poner gracias a la universidad privada no universidad privada y a ong mentor vale bueno entonces este fernando no me gusta lo quiero borrar como lo borraríamos entonces ya sabemos de esto ya sabemos escribir y modificar el texto que hay aquí pero claro yo he puesto algo que yo quiero borrar quiero que os fijéis está muy pendiente de la pantalla quiero que os fijéis en esta parte aquí yo cuando él elijo esto se ha modificado algo a ver en la barra mira y elegí fernando se ha modificado algo veis la barra esta que ha aparecido aquí no suena esta barra no suena a la barra que tenemos normalmente en el word en el powerpoint o en el imprés este para qué será para borrar pues lo borramos y de esta manera hemos borrado el título primera cosa que queríamos hacer texto opuesto venga vamos a la imagen yo quiero poner ahora una imagen que hacemos tenéis varias opciones podéis darle aquí a ver más y buscar aquí en imágenes por ejemplo a mí me gustan los mínimos pues voy a poner aquí los mínimos que no sé de qué país son los mínimos y dice que no aparece pues voy a poner pisabay a ver si me aparecen pisabay algunos o incluso fijar hasta qué punto mira el pisabay en un montón me gusta elegir los de giphy porque porque son en movimiento y cuando hagáis un genio y para los niños para captar su atención intentar que haya efectos al igual que en powerpoint le ponéis efectos aquí se pueden hacer los mismos efectos de acuerdo pues venga le voy a poner una imagen que tenga esto vamos a hacer un poquito más de acuerdo si yo quiero subirme una imagen de mi equipo que es lo que hago simplemente pulso en esta se me dirá oye en tu equipo tienes alguna imagen pues la verdad que no lo sé si tengo alguna imagen aquí hay captura pero no sé de qué son las capturas a mira de le ha cogido una captura porque me ha gustado de los libros porque yo tengo algunos de ellos vale antes de los libros que nos ha enseñado el profe carlos yo he cogido este de explora un pirata que yo ese no me lo he leído todavía tengo ganas la verdad el de deshacción tu habla si me lo he leído está muy bueno habéis visto qué fácil es poner una imagen de nuestro escritorio simplemente pulsamos aquí y se nos sube entonces ya tenemos texto e imagen vamos a hacer alguna cosita más recursos que son los recursos señora aquí tenemos iconos tenemos formas fernando porque es que yo quiero hacer una cosa yo quiero que mapa esté encima de un rectángulo y el rectángulo vamos a poner de amarillo me ayudas fernando yo lo siento pero no te he cogido como ayudante que te he visto que eres bueno en esto que tienes buena intuición y que me vas a ayudar fernando al lío estás por ahí sí estoy por aquí escúchame si quieres que me ayude otra persona me dices el nombre de las personas y en la siguiente esto me lo vas a hacer tú pero la siguiente me va a hacer otra persona venga quiero que me pongas un rectángulo detrás de mapa perfecto lo que haría sería seleccionar ahí en las formas una vez dentro de la categoría recursos tenemos la forma e incluso si queremos otra forma le damos a ver más y me llamamos a ello aquí no me agarraría el cuadrado y lo estiraría para que son rectángulos muy bien pues ya está también quiero que me comentéis una cosa porque como también ha estado antes carlos si vemos que esto se alarga mucho usted me dice bueno pues diez minutitos más y ya está de acuerdo porque genial y podríamos tirarnos ahora y ahora la idea que no tenemos 15 minutos más o por ahí de acuerdo pero yo estoy abierto a que ustedes me digáis y que me vaya a ir orientando hay personas que he hecho una fullería es una fullería que no hay que más visto lo ha visto fernando o no lo ha visto lo o sea en realidad lo que yo voy a hacer como no utilizo genial y lo que haría para que hasta adelante sería mi intuición me debería seleccionar la letra cortar y pegarla vale eso te diré en intuición pero claro como cojo la letra arrastrando el cursor moviendo moviendo el graf sería una manera muy buena esto tiene buena intención fernando pero fíjate aquí sería tan sencillo como hacer esto pulsamos el cuadrado antes hemos dicho que una de las características principales de general es su interactividad es decir que podemos irnos de una página a otras otra característica muy importante genial y al igual que de otras herramientas como camba y de muchas es que funciona por capas con los tablones de anuncios si yo como mi anuncio se alquila mi casa y me viene el vecino y me pone y yo alquilo la mía que casa van a alquilar la de él o la mía la de él porque la mía no se ve que es lo que está ocurriendo en este caso entonces yo lo que me voy a llevar es veis este botón que pone ordenar solamente aparece cuando tengo seleccionado el rectángulo si yo selecciono otra cosa no aparece si yo selecciono el rectángulo me aparece este menú muy importante saber la pantalla entonces yo ahora le digo capa y a qué capa me lo voy a llevar a la trasera y ahora ya tengo oye pero no me gusta mucho el color no venga cómo cambiarías tú el color que te dice tu intuición me dice que buscan la barra de herramientas que buscan armar nada herramienta o le aquí hay color muy bien tú ya la pillaba todo el truco tú vas a aprender a hacer un tema de genial y muy muy rápido esto es lo más difícil y le ponéis el color que queráis de acuerdo aquí tenéis el código por si queréis repetir este mismo color en otro lado bueno pues ya tenemos una cosa que quiero enviárselo la siguiente pregunta a alguien fernando que esté por ahí que tú sabes a alguien que esté por ahí o no a ver tal vez puede ser una de nuestras coches educativas marta valero si está por ahí a marta marta de verdad marta con h que le he intercalado por ahí marta tú me puedes ayudar estás por ahí y si no continúo yo mira yo lo que quiero ahora es mover estas letras aquí porque voy a cambiar voy a poner los niños arriba y me lo quiero llevar a trabajo como lo haría podría hacer esto no me llevo como primero la mapa no después me llevo esto de aquí y el rectángulo eso lo veis operativo o sería muy lento qué opináis usted qué opináis puede que tomen más tiempo solamente hay alguna forma más si hay manera más rápida mira lo voy a dar deshacer porque como lo que acabo de hacer no me gusta mira lo que voy a hacer lo que voy a es marcar los tres objetos y entonces de esta manera lo podría mover del tirón buena idea pero también podemos hacer otra cosa fijaros la barra todas las cosas que tenemos como lo de word aquí hay un icono que pone agrupar lo vamos a dar agrupar y le dice agrupar recuerda que se agrupa este conjunto se perderán los valores de interactividad no me importa al grupo y entonces ya cuando yo lo vaya a mover cuando yo lo marque lo vaya a mover sola se mueve ya todo yo ya no me caliento la cabeza de acuerdo entonces yo pulso lo muevo y se arrastra todo bien fácil bueno ya hemos aprendido dos cositas una norma de dos cosas hemos aprendido a meter texto meter imágenes a meter recursos que hay un montón de recursos no solamente entre las formas los iconos gráficas que las gráficas ustedes pueden meter los datos de una manera muy fácil pero no es el objetivo de hoy esto me parece muy grande lo quiero hacer más chiquitito lo marco cojo uno de los laterales donde pone el circulito y ya está y ahora lo muevo venga más cosas quiero hacerlo el evento interactivo vamos a una de las partes importantes de geniales y que ya nos queda menos yo he dicho antes que bueno perdonad no hemos cambiado el título el título se cambia aquí si lo queréis nos va a permitir cambiarlo una cosa importante que se va guardando de vez en cuando es decir no vamos a perder los cambios normalmente pero si os quería asegurar le des aquí a guardar y aquí el título voy a poner mapa genial por ejemplo ella tendría cambiado el nombre y aquí listo cuando lo tengáis listo cuando lo habéis terminado o le da ya listo lo podéis poner reutilizables por si queréis que otra persona lo vea público por si queréis que cualquier persona lo pueda ver reutilizables que lo pueda reutilizar y llevárselo a su panel de control y modificarlo sin afectar al original y público que lo pueda ver cualquiera venga pues lo pongo público ya le doy a listo hay alguna duda hasta ahora mirad si veis alguna duda me lo decís o alguna sugerencia bueno vamos ahora a una de las partes más importantes que es la interactividad y los elementos interactivos siempre viene bien por ejemplo si queremos tener una información extra pues fijaros aquí ya nos da botones tipo de botones lo enlaza nuestras redes sociales si yo quiero poner los enlazos a mis redes sociales pues yo puedo poner aquí si a twitter pues yo pondría el icono de twitter que ya me lo ofrece también podría descargarme la imagen de internet y subir la imagen aquí pero bueno como ya esto me lo da yo lo pongo aquí y entonces como hago yo aquí para que al pulsar sobre twitter se me vaya muy twitter o a cualquier lado pues aquí viene una cosa importante eso es lo que se le vamos a llamar interactividad y una de las cosas que más vamos a usar bueno quien dice el icono de twitter dice un ojito para darnos información de alguna cosita de acuerdo lo icono que hay mucho icono si lo queremos cambiar de color aquí en el menú que nos sale lo cambié de color vamos a entonces a la interactividad para la interactividad lo único que tenéis que hacer es pulsar sobre el icono sobre el elemento que tengáis que queréis poner la interactividad y fijaros que aquí ha aparecido otro menú aparte de este ha aparecido aquí otro este desbloquear significa que una vez que se bloquee no lo voy a poder mover venga lo voy a bloquear si yo ahora lo intento arrastrar o hacer algo con él no me deja sin embargo este de aquí que no está bloqueado si me va a permitir hacer cosas con el mal fijaros ya tiene una interactividad y también tiene esto un efecto estos son los efectos o una animación al igual que el powerpoint venga vamos a ver esta interactividad venga esta interactividad aquí tiene una dos tres y cuatro tipos de interactividades pero antes de ver esta vamos a ver cómo lo veréis ustedes una empezando desde cero le pincho aquí en twitter le de interactividad y me va a decir aquí hay cuatro tipos de interactividades etiqueta ventana ir a páginas y enlace si queréis saber lo que significa cada una de ellas se lee esto pero bueno la de ir a página no está marcada qué raro no ahí lo dejo a ver si alguien se da cuenta y en facebook me pone oye pues no está marcada de ir a página porque a ver si lo acierta alguien mientras yo voy contando las otras etiquetas la interactividad etiqueta es cuando queremos poner un mensaje muy cortito y cuando nosotros pasemos el ratón por encima de ese elemento aparecerá hola voy a escribir aquí soy una etiqueta y fijaros que aquí está un menú que es igual que lo de web le doy a guardar fácil no hasta ahora como lo vería nuestro alumnado pues le damos aquí a previsualizar otra cosa muy importante que enlace le tenemos que pasar a nuestro alumnado o que enlace tenemos que nosotros ponen en el web claro en nuestra página web para que la gente lo vea pues le deis aquí a visualizar de nuevo y este enlace de aquí es el que ustedes vais a pasarle a las personas fijaros qué va a ocurrir cuando yo ponga el ratón en twitter cuando yo pongo el ratón en twitter aparece la etiqueta yo no lo he expulsado dime cuéntame le están respondiendo la pregunta que le hiciste a los profes y mauro lópez dice porque solamente hay una página carmela porque no hay no hay más página shirley rodríguez dice no está marcada porque es una plantilla nueva en ejecución emilio lópez dice porque no hay más página claro victoria es que aquí hay gente muy lista y atenta y atenta fijaros lo que pasa es que todavía no quiero yo discargar mucho fijaros que aquí solamente hay una página entonces yo no me puedo ir a otra página bueno vamos a seguir con la interactividad muy bien eh fijaros aquí en este icono perdona estábamos en el de twitter hemos puesto una interactividad que era tipo de etiqueta y el tipo de etiqueta que significa que cuando pasamos el ratón por encima de ella aparece la etiqueta voy a pasar el ratón pero no lo voy a pulsar lo pongo no hago nada y aparece la etiqueta a veces esto nos sirve para dar pistas imaginaros que tenéis un elemento en un cofre del tesoro al lado tenéis un muñequito y te dice detrás del cofre está una llave para pistas vamos a meterle aquí al ojo una interactividad pero de otro tipo que no sea etiqueta que sea tipo ventana qué diferencia va a haber venga vamos a hola soy una uy que mal lo estoy escribiendo ventana fijaros que podemos meter vídeos de youtube imágenes vídeo de youtube podemos también insertar una tabla podemos poner vistas de código para las extensiones va a ser útil venga insertar imagen vamos a poner una imagen soltar imagen aquí a bueno tendría que coger una imagen a ver a ver vamos a ver mira el congreso este venga vamos a hablar del congreso guardar y es una ventana fijaros tenemos pequeña mediana o grande quizás grande sea muy grande vamos a ponerle una ventana mediana voy a darle a guardar y ahora en el que yo tengo abierto lo voy a refrescar y ahora si yo lo pongo en twitter evidentemente ahí está la etiqueta no tengo que pulsar pero qué ocurre cuando me pongo en el ojo tengo que pulsar o no tengo que pulsar victoria tú qué opinas es tipo ventana entonces en el tipo de ventana tengo que pulsar hasta que no pulso no sale veis la diferencia de interactividad uno etiqueta no tengo que pulsar y el otro tengo que pulsar para que se vea venga que ya estamos llegando al final bueno llegando al final esto es un mundo infinito vamos a poner uno que sea tipo enlace venga entonces para el tipo enlace voy a poner yo aquí por ejemplo mi canal de youtube de profe villamates venga aquí y me voy a ir venga copio el enlace copiar y ahora me voy a ir voy a ponerlo aquí en este le voy a cambiar esta interactividad que no sé qué interactividad tendrá tenía una interactividad tipo etiqueta y se la voy a cambiar tipo enlace venga y ahora aquí pongo pego el enlace abrir en una pestaña nueva si quiero abrir en una pestaña nueva le voy a guardar y ahora aquí le dais a guardar si queréis también refresco y ahora qué tipo de interactividad va a haber cuando yo pulse este icono de aquí pues me debería llevar a mi canal de youtube yo pulso sobre él y me debería llevar a ver hay alguna preguntita hasta ahora victoria o estoy creo que estoy yendo despacito cosas básicas no sé yo si hay cositas para preguntar ahí venga hay hay algunas preguntas que la vamos a hacer luego porque hay varias entonces estoy sintetizando todas las preguntas perfecto pues después la voy a contestar voy a decir tres cositas más vale porque lo que no quiero es agobiar a la gente con una primera sección de genial y yo lo que os he enseñado es ver dónde podéis llegar y ahora estamos viendo una visión inicial mi consejo lo primero que tienes que hacer es coger una plantilla ya hecha una infografía por ejemplo y empezar a toquetear estas categorías y estos menús y entonces a partir de ahí meteros en la página de genial y punto villamante punto es coger una plantilla más elaborada de genial y meter una página de sandbox educación meter a la página de skate en francés y ahí vaya a tenerlo todo porque lo bueno que tenéis que todos nosotros estamos poniendo las plantillas reutilizables bueno vamos a añadir una página para poder añadir en la interactividad añadir página añadir página podéis añadir una página en blanco de una plantilla de genial y o de otro genial y vuestro si pulsáis aquí en mis reacciones voy a poner y voy a decir una en blanco añadir un en blanco como no me gusta esta plantilla en blanco le voy a poner un fondo si no acordamos el fondo no íbamos a la categoría fondo y vamos a elegir un fondo bonito este por ejemplo si os parece perfecto no yo creo que se ve bien o este también se ve bien este y vamos a dejar este para que haga contraste con letras blancas creo yo bueno ahora yo quiero que poner aquí un icono que cuando lo pulse se me vaya al menú a la primera página para crear una interactividad para ir navegando entre las páginas entonces voy a elegir aquí a ver eso era el evento interactivo sabía mira aquí hay una casa este me viene de lujo porque yo la casita la con un poquito más grande la cambio de color venga un azulito y la colocó aquí y ahora quiero que cuando el niño o la persona que esté viendo el genial y llega aquí y pulse la casita se vaya a la primera pues busco la interactividad y le digo a la ya tenemos ir a página lo tengo activado como lo tenemos activado cuántas páginas tenemos dos o me voy puedo elegir primera página o ésta o seleccionarla guardar entonces cuando pulsemos aquí me voy a ir a la primera página pero claro yo de la primera página me quiero ir a la segunda vamos vamos a elegir este de australia que me gusta va a hacer una interactividad a página venga veis ya está marcado ir a página y ahora me voy a ir aquí todo esto de australia y me voy a ir a esto de aquí guardar y ahora vamos a probarlo vamos a previsualizarlo y ahora vamos a verlo señores vamos a ello a ver si funciona teníamos que irnos a australia fernando victoria creo australia pincho se me va y ahora aquí tendremos una actividad y el niño podría volver la otra vez a la casa pues si volvería otra vez a tener al menú inicial donde en el menú inicial ustedes tenéis todos los países en cada países tendréis un reto en australia os llevaría al reto tal reto cuando el niño termine el reto podría volver a al mapa inicial o podría ir al siguiente reto como ustedes consideráis oportuno y de esta manera vais creando una secuencia de retos si vais haciendo retos van consiguiendo números códigos y al final tenéis un reto final con para abrir un cofre lo que sea esa estructura se le puede llamar un mercado conviene meterle un paisaje de aprendizaje por ejemplo antes hemos visto que estamos hablando como de powers de la guerra de las galaxias por los personajes los emojis todo relacionado con eso para enganchar al mí bueno vamos a meter una cosita más que me apetece porque muchas veces en esta segunda página lo que yo voy a meter aquí es un vídeo de youtube de youtube pues venga ya que tenemos aquí mi canal este voy a meter este de drag and drop o mirar este mente este de drag and drop pues simplemente fijaros marcáis aquí lo copiáis el código os ve vaya vuestro genial y le des insertar claro mucha gente automáticamente no lee bien la pantalla y dice url lo pega aquí va a funcionar la respuesta es si funciona pero quiero que veáis la diferencia veis que aquí no tengo puedo no puedo hacer nada con él alguien se ha dado cuenta de lo que yo quiero decir a ver si en facebook se da cuenta alguien qué diferencia yo lo he puesto aquí y estoy diciendo función va a funcionar pero hay algo hombre que después no no va a estar igual de bien a ver si alguien de facebook se da cuenta de donde yo quiero buscar veis funciona fijaros donde lo he metido en qué etiqueta lo he metido en la etiqueta audio claro esto es un audio no es un vídeo si lo metemos en la etiqueta vídeo que ya reconoce cosas de youtube fijaros la diferencia a la tenemos aquí un menú que nos va a permitir variaciones como tener autoplay tener el look que significa el look que el vídeo se repita una vez tras otra y de esa manera entre comillas evitamos los anuncios en youtube porque cuando los niños ven un vídeo de youtube se termina el vídeo de youtube y le sale el anuncio de dan y red con los videojuegos o del otro con videojuegos al niño no hemos perdido totalmente ah